Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Ucrania, empecemos En el contexto de la operación militar inicial en Donbass por las fuerzas armadas de Ucrania comenzó el pánico entre las fuerzas militares de resistencia de la República Popular de Lugansk Según las milicias locales, si el ejército ruso no apoya militarmente a las unidades de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk, las tropas ucranianas capturarán Donbass en solo una semana El publicista de Lugansk, quien es soldado de la milicia popular Yegor Miting, compartió una opinión sobre este asunto Si Rusia por alguna razón nos abandona, en cuestión de un par de días todos habremos caído en combate Incluso en el caso de un escenario ideal para nosotros, cuando resistamos durante varios días mientras la ayuda militar viene desde Rusia, todos entendemos que habrán pocos sobrevivientes en nuestras filas Lo más probable es que el éxito en la defensa de la región de Donbass ahora sea poco probable Generar el caos en las filas del enemigo solo puede ser provocado por fuerzas militares significativamente superiores Dijo el militar de la milicia Yegor Miting Hace unos días la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajarova Dijo que las unidades de las fuerzas armadas ucranianas estacionadas en el este de su territorio Comenzaron una operación ofensiva en la región de Donbass a lo largo de todo el frente Los cabezas calientes del régimen de Kiev, aparentemente sintiéndose en total impunidad Están a favor de una solución militar a la crisis interna ucraniana y estaremos alertas Cabe señalar que la OTAN también tiene previsto proporcionar asistencia militar En particular, Canadá expresó su disposición a apoyar a las fuerzas armadas de Ucrania Tanto desde el aire mediante la transferencia de casas de combate F-18 a Ucrania Y desde el mar enviando sus buques de guerra al Mar Negro De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista Ya que su opinión es muy importante para nosotros No te olvides de suscribirte al canal Y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado